En el caso de las mujeres, como tienden a acumular la grasa más repartida por todas sus piernas hace que favorezca la flotabilidad de las mujeres y el récord del mundo de 1500 en piscina de 50 hecho por una mujer es apenas de un 5 y algo por ciento una espalda más ancha, unos hombros más definidos Hola, soy Bernardo de Nadar Bien y en este vídeo te voy a hablar de las ventajas que tiene la natación en concreto para las mujeres La verdad es que no es raro que en mis cursos, en mis cursos presenciales, en mis cursos online haya un gran porcentaje de mujeres nadadoras y es que a pesar de que el hombre y la mujer son muy diferentes en relación a esos aspectos que diferencian al hombre de la mujer no todos esos aspectos realmente favorecen al hombre frente a la mujer sino que hay algunos aspectos diferenciales de la mujer que no solo no les perjudican sino que les benefician de cara a la práctica de la natación Bien, empezando por la anatomía, es decir, la forma, la disposición de todos los elementos que conforman el cuerpo de los hombres y de las mujeres favorece a las mujeres en el sentido del reparto de las grasas Generalmente el hombre tiende a acumular grasas cerca del punto de flotación que como sabéis, os he explicado en otros vídeos, son los pulmones a partir de ahí es como una especie de balanza que cuanto más peso hay en la parte trasera más tiende a hundirse el tren inferior y en el caso de las mujeres, como tienden a acumular la grasa más repartida por todas sus piernas a diferencia del hombre que la tiene más en la zona de la barriga, más cerca a ese punto de flotación ese reparto de grasas en toda la superficie, en todo el volumen de las piernas hace que favorezca la flotabilidad de las mujeres y en consecuencia, esa posición horizontal es más fácil o más sencilla de conseguir en la mayoría de mujeres Este es un aspecto fundamental de la natación, conseguir esa horizontalidad con el mínimo esfuerzo como sabéis en este canal, a base de una serie de gestos técnicos se puede conseguir una mayor horizontabilidad pero si tu anatomía favorece esa posición horizontal, pues mucho mejor y eso es lo que le pasa a muchísimas mujeres También aunque generalmente el hombre tiene más fuerza y resistencia que la mujer la mujer mentalmente tiene una capacidad de aguante de ese cansancio una capacidad de aguantar, una buena mentalidad que le hace estar especialmente dotada para el deporte aeróbico y en concreto para la natación Otro aspecto que iguala al hombre y a la mujer en la natación es la gran carga técnica que tiene este deporte a pesar de ser un deporte aeróbico de resistencia en la natación tiene un gran impacto la técnica que ejecutes bien los gestos técnicos En este canal puedes encontrar muchísima información sobre aspectos técnicos de la natación y esos aspectos técnicos los puede hacer perfectamente bien tanto un hombre como una mujer, no hay ninguna diferencia Bien, existen ejemplos que dan fe de que realmente la natación es un deporte especial para la mujer Por ejemplo a nivel de élite, cuando tú coges los récords del mundo de 1500 en natación en piscina de 50 y lo comparas con una actividad aeróbica similar en carrera por ejemplo, en carrera a pie que serían los 5000 metros lisos vemos que la diferencia entre los récords del mundo del hombre y la mujer hay menos diferencias en natación que en carrera Mientras que la diferencia de tiempo entre el hombre y la mujer que poseen los récords del mundo de 5000 metros lisos es de un minuto y medio la diferencia entre los 1500 que sería el equivalente más o menos en tiempo en natación en piscina de 50 son cerca de los 50 segundos Bien, mientras en la izquierda vemos esa diferencia de los récords de 5000 en carrera a la derecha vemos ya las diferencias o vamos a empezar a ver las diferencias entre la llegada de Sun Yang que hizo el récord del mundo de 1500 y la llegada de Keity Lideki Sun Yang hizo el récord del mundo en el año 2012 llevaba un montón de años el récord sin batir mientras que Keity Lideki lo hizo 6 años después en el 2018 Hemos puesto el crono a los 14 minutos 31 segundos que es el momento en el que Sun Yang bate el récord del mundo hasta los 15 minutos 20 segundos que es la marca que consigue Keity Lideki La diferencia como vamos a ver es de solamente 49 segundos menor a la diferencia de un minuto y medio que se produce entre ambos corredores Ambos deportes aeróbicos son comparables en el sentido de que más o menos el tiempo en el que se emplean en hacer los récords es similar La corredora tarda poco más de 14 minutos en hacer 5000 y Keity Lideki tarda 15 minutos 20 segundos en hacer los 1500 Esto quiere decir que el porcentaje de diferencia entre hombres y mujeres en cuanto al récord en carrera en ese récord es de un 12 aproximadamente por ciento y el porcentaje de diferencia entre el récord del mundo de 1500 en piscinas de 50 y el récord del mundo de 1500 en piscinas de 50 hecho por una mujer es apenas de un 5 y algo por ciento Es decir, las diferencias entre hombres y mujeres a nivel de élite son menores en la natación que en un deporte como la carrera Estas diferencias que se producen a nivel de élite donde todo se lleva al extremo son mucho más acentuadas que a nivel amateur que es el nivel en el que prácticamente está el 95% de los nadadores y el ejemplo de ello es que hay numerosos grupos de nadadores de aguas abiertas que se juntan en toda la costa del territorio español a nadar y siempre nadan juntos hombres y mujeres porque muchas veces están casi casi al mismo nivel De hecho en travesías en aguas abiertas también se puede observar como muchísimas mujeres llegan muchísimo antes que muchos hombres y muchas mujeres que aparentemente físicamente están con menor condición física pueden llegar antes que muchos hombres que están con mejor condición física porque la natación es un deporte que depende muchísimo de la técnica y aunque la fuerza y la resistencia influyen la técnica puede hacer que supere esa fuerza Bien, una de las consecuencias también más agradables de que esto ocurra es que al final la natación es un deporte donde se puede compartir como decía antes, hay grupos de nadadores pero incluso en pareja es un deporte ideal para compartir A mis cursos han venido muchas parejas de hombre y mujer que al final han acabado compartiendo un deporte tan disfrutable como es la natación Bien, también comentar que aparte de los beneficios en cuanto a la salud que tiene la natación tanto para el hombre como para la mujer estaría también el aspecto de tonificación de todo el cuerpo Tras mucha práctica el cuerpo se va definiendo y al final adquiere un aspecto estético bastante visual tanto para el hombre como para la mujer pero que en el caso de la mujer pues eso, que se consigue una espalda más ancha unos hombros más definidos cosa que no ocurre con otros deportes en los cuales se tonifica más solamente el tren inferior Como anécdota también te voy a comentar que incluso para las mujeres embarazadas la natación es recomendable incluso casi casi hasta el último día de gestación como podéis ver aquí Bien, esto es todo en este vídeo tanto si eres chica como si eres chico te invito a que veas todos los vídeos del canal a que te suscribas y a que acudas a nuestros cursos cursos online, etc. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente vídeo